Las fotos sin Photoshop de Kim Kardashian en bikini han desencadenado mucho más que críticas en redes sociales. La actriz de la telerealidad ha perdido más de 100.000 usuarios en la red social Instagram, luego de que esta semana un paparazzi captara imágenes de la socialite en playas de Turún, México. En las fotos, el cuerpo luce desproporcionado y con celulitis. Usuarios decepcionados catalogaron de falsa a la Kardashian. Kim, me enferma saber que hablé de tu cuerpo perfecto cuando corres al cirujano plástico para todo. No hay nada real en ti, escribió un usuario. Otro escribió, nada natural durante estos años de Botox. Luego de sus desastrosas fotos en bikini, Kim Kardashian vuelve a exhibirse en México las imágenes, en las que Kim aparece caminando con su hermana Courtney a la orilla de la playa, muestran varios ángulos de su cuerpo. Particularmente, los de su trasero han generado controversia por el exceso de grasa. Algunas personalidades de la frándula han defendido a la celebridad bajo el argumento de que la mayoría de las mujeres tienen celulitis y no hay que avergonzarse de eso.